Esta noche clavará en pie con tus dedos, lo que yo más quiero, te vengo a decir. Y tanto que la luna la extiende en el cielo, vale lo mejor, trata el papel. Que mi corazón siempre está, y no puedo olvidarte jamás, porque yo nací para ti, que mi alma me enlacerá. Esta noche clavará en pie con tus dedos, lo que yo más quiero, te vengo a decir. Que en esta noche cañada de toda mi vida será la mejor. Que mi corazón siempre está, y no puedo olvidarte jamás. Que mi corazón siempre está, y no puedo olvidarte jamás, lo que yo más quiero, te vengo a decir. Que mi corazón siempre está, y no puedo olvidarte jamás. Para que estés cerca de mí, levantaré las estrellas. Y en esta noche cañada de toda mi vida será la mejor. Que mi corazón siempre está, y no puedo olvidarte jamás. Que mi corazón siempre está, y no puedo olvidarte jamás. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se arreglan fiel, y por un dolor, y por un dolor, y por un dolor, y por un dolor. Y por un dolor, 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 y por un ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Muchas gracias. Gracias. Gracias.